La extracción de madera ilegal de los bosques en Pérez, Celedón, Buenos Aires y Cotobrús es alta, tanto así que durante los operativos que se extendieron durante abril, inclusive Semana Santa, se lograron decomisar más de 800 piezas. Así lo informó el director del Área de Conservación, La Amistad Pacífico, Ronald Chan. Importante saber que también tuvimos, dentro de lo que fueron decomisos importantes en este operativo, es la parte de madera, hay un uso, verdad, asociado posiblemente en el verano, porque en el verano también tenemos mejores estados de los caminos, los ríos no están tan crecidos, entonces la gente usa de cortar madera y trasladarla. Nosotros hicimos en toda la región un decomiso importante de más de 800 piezas de madera, verdad, y más de 7 trozas de madera y eso nos está dando un volumen en metros cúbicos, de alrededor de 15 metros cúbicos de madera, que es mucha madera que está decomisada, tanto en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Cotobrús, que ya se pusieron los informes y que está también todo tramitándose al Ministerio Público. A eso se le suma el decomiso de 27 aves silvestres, solo en la Semana Mayor. Por ejemplo, podemos decir que desarrollamos en horas de control y protección, más de 1.600 horas de funcionarios y aquí le agregamos un elemento importante, que tuvimos casi 200 horas de voluntarios, de personas que son covirenas o guardas naturales que están en los territorios indígenas, que entre ellos todos sumamos casi 1.800 horas, hombre y mujer, verdad, porque tenemos funcionarios hombres y mujeres dentro de lo que es la planilla de la institucionalidad, al servicio de poder desarrollar un operativo que en general tuvimos prácticamente dos semanas de trabajo arduo, de trabajo interesante. Datos interesantes que nos llaman a reflexionar es que, por ejemplo, hicimos decomisos de 27 aves en ese operativo, principalmente rescato, digamos, que también teníamos pericos, teníamos loras, jilgueros, verdad, mozotillos, se decomisaron más de 18 jaulas. Entonces, algo importante ahí de que el tema de la tenencia de aves sigue siendo un tema no sólo para que la comercialización, que la gente la está dando para comercializar y vender, sino también en la parte cultural, verdad, de que a la gente le gusta tener aves encerradas, enjauladas en sus casas. Entonces, yo creo que parte, digamos, de lo que nosotros tenemos que ir como sociedad dando argumentos, verdad, y generando ese tipo de sensibilización, es pues evitar ese tipo de delitos. Sabemos que las aves tienen un proceso realmente importante dentro de los ecosistemas y cada vez que alguien pone en jaulas o en barrote este tipo de animales silvestres se está atentando contra los mismos servicios ecosistémicos. Hubo variedad de acciones como atención de denuncias, revisión de vehículos y más. Dentro de lo que fueron acciones propiamente de control y protección en esas dos semanas, con todo el personal que teníamos, se realizaron más de 200 acciones, desde revisión de vehículos, desde patrullajes, desde, por ejemplo, atención de denuncias, desde revisión de industrias primarias, secundarias, porque muchas veces, aunque no parezca, las mueblerías, los depósitos, las ferreterías, también se da un trasiego de maderas que tenemos que nosotros garantizar que efectivamente haya una cadena de custodia. Hicimos revisión de los puestos de palmito, que ustedes también sacaron un documental con relación al tema de palmito, para que las personas que estuvieron comiendo palmito, ¿verdad?, se asesoraran que esas ventas fueran realmente legalizadas, y estuvimos revisando todo. Entonces, me parece que para nosotros es importante dar este tipo de resultados, es un trabajo conjunto que también lo coordinamos con Fuerza Pública, con el Ministerio Público, con otras instituciones de los cuerpos policiales, pero más allá de ahí, siempre no es tanto ver qué es lo que hemos venido desarrollando en temas de control y protección, sino más bien llamar la atención a la ciudadanía, para que todos juntos podamos más bien bajar estas cifras, evitar, por ejemplo, temas como los incendios forestales, que también en temporada de verano es un flagelo muy fuerte para nuestros ecosistemas. El funcionario precisó que la mayor importancia es que la población proteja los recursos naturales, que protejan los espacios que visitan. Y cuando hablamos de servicios ecosistémicos, podemos hablar de agua, podemos hablar de calidad de aire, podemos hablar de polinización, ahora que estábamos celebrando el Día Mundial de la Abeja, lo importante que son las abejas para polinizar, estamos hablando de flora, estamos hablando de fauna, estamos hablando de recursos naturales, suelo, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de todo este tema, la gente tiene que saber que la economía es súper importante, la parte social es súper importante, pero que si nosotros no partimos de que sin los servicios ecosistémicos que nos prevé en este caso el planeta, prácticamente no habría nada. Partiendo de ese hecho, sí es importante sensibilizar a la gente que todos podemos aportar, podemos cumplir con la normativa, podemos tener un ambiente más sano, podemos evitar cometer delitos ambientales, evitar, por ejemplo, ahora el tema que teníamos recientemente en esta temporada de incendios forestales. Entonces, un poco decirle a las personas que entre todos sí podemos. El área de conservación La Amistad Pacífico se mantiene trabajando en esos temas constantemente.